Hola a todos, este es el primer vídeo de una serie de vídeos en el que vamos a comenzar a estudiar el álgebra homológica y en este vídeo concretamente vamos a comenzar definiendo complejos de cadena Así que comencemos, bueno a lo largo de toda esta serie de vídeos vamos a estar considerando R un anillo asociativo con 1, que no necesariamente es conmutativo pero lo que sí va a suceder es que, o bueno lo que yo les recomiendo es si no quieren andar como trabajando con este nivel de generalidad lo que pueden tener en mente es que R puede ser igual a Z, por ejemplo o a Q o a R y concretamente yo les recomiendo que tengan en mente, muy en mente que por ejemplo el caso R igual a Z que es con el que pues se trabaja usualmente cuando uno está comenzando con este tipo de cosas y también trabajaremos con R módulos, si de casualidad no se acuerdan que es un R módulo es lo siguiente, así rapidísimo es, tomen la definición de espacio vectorial y cambien el campo en la definición por un anillo y son todas las mismas propiedades, todas las que cumplen un espacio vectorial las va a cumplir un módulo, lo que sucede es que los módulos pues tienen un comportamiento un poco más errático que el de los espacios vectoriales, pero son exactamente el mismo objeto nada más que los escalares están siendo tomados en un anillo y bueno, entonces si R o si el anillo lo consideran como los enteros entonces R módulo es exactamente lo mismo que un grupo abeliano y si R es igual a Q o R, justo como les estaba diciendo entonces un R módulo pues es un espacio vectorial, un Q o R espacio vectorial una vez que ya tenemos esto en mente, ahora sí comencemos con nuestra primera definición y la definición es la de complejo de cadenas entonces un complejo de cadenas, eso es lo que estamos definiendo es una sucesión de homomorfismos de R módulos y la sucesión se ve como sigue viene de quién sabe dónde, o sea, por eso son los primeros puntos suspensivos y luego está el P-R módulo y luego el P-1 R módulo y así nos seguimos y es costumbre que los índices van de bajada y así se sigue pues de manera indefinida al homomorfismo que sale de CP lo vamos a denotar así con esta delta que es como la de derivadas parciales delta sub P y luego el que sigue pues es delta sub P-1 y el que sigue es delta sub P-2 y así y esta sucesión de homomorfismos de R módulos va a satisfacer lo siguiente que si aplico delta P y luego este lo compongo con delta P-1 entonces esto es igual al homomorfismo 0 para todo P en los enteros eso quiere decir esencialmente que la composición de cualesquiera dos de estos homomorfismos es, bueno, dos consecutivos es cero y en este caso, bueno, como estamos denotando con la letra C todos los R módulos pues vamos a utilizar la anotación siguiente C con un puntito abajo eso va a significar el complejo o toda la colección de los módulos y el homomorfismo frontera que lo estamos denotando con delta simplemente cuando escribamos así es que estamos hablando de el complejo de cadenas este que estoy ahorita subrayando y bueno, a delta o también a cada uno de estos deltas o sea, delta es como para referirse de manera genérica a estos homomorfismos pero bueno, a cada uno de estos homomorfismos que aparecen aquí en mi sucesión los conoceremos como o lo conoceremos como operador frontera u homomorfismo frontera o si queremos como tener un nombre mucho más corto pues simplemente le decimos frontera igual que cuando nos refiramos a un complejo este, pues bueno de hecho ya lo dije en vez de decir complejo de cadenas que pues es muy largo podemos simplemente decir complejo y esto de cadenas que suena muy raro o sea, lo de complejo pues no sé, no sé si suene tan raro pero esto de cadenas en realidad eso proviene de bueno, de que todo esto de los complejos de cadenas se originó en la topología algebraica y ahí las cadenas pues sí son como no sé si exactamente tal cual como cadenas pero sí como, digamos como poliedros así pegados juntitos y eso es a lo que luego se le conoce como cadenas entonces por eso es que se le quedó como de manera histórica y todavía a la fecha el nombre de complejo de cadenas este tipo de objetos y lo primero, primero que vamos a observar aquí en este asunto es que, bueno la condición esta que define el complejo o sea, se que delta P compuesto con delta P-1 es igual a 0 es equivalente a pedir que que la imagen de delta P está contenido en el kernel de delta P-1 o sea, se la imagen de este está contenido en el kernel de este y esta equivalencia es simplemente una cuestión de convencernos que en efecto eso es lo que está sucediendo ahora que ya tenemos definidos los objetos que nos van a interesar vamos a definir homomorfismos entre estos objetos bueno, entonces un homomorfismo de complejos de cadena vamos a denotarlo como F que va de C, delta en C', delta' aquí me faltó la prima es una asociación de homomorfismos de R módulos que va de CP en CP', donde, bueno, los CP obviamente son este los componentes o los módulos del complejo C, delta' y C' son los de C', delta' y son tales que cada uno de estos cuadrados con muta cuadrados, perdón con muta para todo P en los enteros entonces esto lo que quiere decir es que tenemos el siguiente diagrama y perdón antes de continuar no sé o sea, si no queda claro qué significa de que esto de que el diagrama conmute quiere decir que la composición de estas dos flechas o sea, C de delta P con FP-1 es igual a la composición de estas flechas o sea, C FP seguido de delta P' o lo que es lo mismo que si me tomo un elemento aquí en esta esquina y lo mando por cualquiera de las dos rutas que hay para llegar hasta acá siempre caigo en el mismo elemento y ahora sí entonces lo que tengo es el siguiente diagrama conmutativo y ahí está entonces tenemos este diagrama que parece como una escalera y que se extiende para ambos lados y en este caso que conmute el diagrama lo que quiere decir es que cada uno de los cuadrados en la escalera conmuta y eso usualmente muy usualmente se denota como así como una flechita curva así esto significa que el diagrama conmuta y lo mismo con el diagramita de arriba o sea, esto significaría que el diagrama conmuta es como una flecha así curvadita ahora que ya definimos homomorfismo de complejos ahora vamos a definir lo que significa que algo sea un subcomplejo de otro complejo entonces, bueno si tenemos un complejo D con su frontera delta esta delta es la delta usual es un subcomplejo de C con la otra delta perdón, vamos a decir que es un subcomplejo si sucede lo siguiente pues bueno si cada DP es un submódulo R submódulo de CP el menor o igual lo vamos a estar pensando aquí como submódulo y el delta en la frontera de D es la restricción de la frontera de C y entonces tendríamos un diagrama como el que sigue donde las flechas que van para abajo o sea, las verticales que van hacia abajo son la inclusión y pues bueno entonces tenemos también todas las fronteras que no les puse nombres pero ustedes saben a qué me refiero y ahora que tengo la noción de subcomplejo también puedo definir la noción de cociente y el cociente que vamos a denotar de cualquiera de estas formas pues es el complejo que viene dado como sigue como esta sucesión y las fronteras que voy a denotar de nuevo como delta P perdón delta P delta P menos 1 y así estas pues vienen son justamente el paso al cociente de la frontera de C y bueno pues claramente estoy abusando de la notación porque pues bueno ni modo que me invente otra letra para esta frontera si esencialmente es la misma tanto de bueno es la misma que está dada aquí en el complejo C ¿verdad? y esto lo que quiere decir es que si me tomo una clase en el cociente digamos en el cociente en CP entre DP y quiero aplicarle la frontera pues esto es justamente la clase de DP aplicado al elemento C es fácil ver que esto de nuevo es una frontera o sea que la composición de dos consecutivos es cero y entonces tengo ya definido mi cociente y en esta situación lo que tengo es que puedo completar el diagrama de arriba como sigue donde ahora las flechas que acabo de poner así verticales son simplemente el paso al cociente correspondiente y ahora vamos a hacer la definición más importante de todo este asunto que es la definición de homología y entonces me tomo C delta un complejo de cadenas y voy a darle nombre a varios objetos y a los elementos de CP se les van a llamar ahora cadenas de dimensión P entonces ahora cada que diga una cadena de dimensión P estoy hablando de un elemento de C sub P a los elementos del kernel de delta P que por definición los voy a denotar de ahora en adelante como Z sub P se les van a llamar de ahora en adelante ciclos de dimensión P y todos estos nombres de cadenas ciclos y lo que voy a definir ahora a continuación que se llaman fronteras todos vienen de bueno o son inspirados por lo que sucede en homología singular o sea en topología que vamos a definir eventualmente a los elementos de la imagen de delta P más 1 y aquí hay que tener mucho cuidado aquí el índice de la delta es P más 1 que de ahora en adelante les voy a llamar o mejor dicho los voy a denotar como F sub P o mucha gente también le pone B sub P pues por la palabra en inglés este frontera voy a usar los dos de manera indistinta se les llaman fronteras de dimensión P y ahí está entonces como les había mencionado anteriormente pues lo que sucede es que las fronteras F P está contenido en Z P para todo P ¿verdad? que eso ya lo había dicho eso es justamente equivalente a la condición de que dos fronteras consecutivas o la concatenación la composición de dos fronteras consecutivas es igual a cero y entonces como tengo esta inclusión F P contenido en Z P entonces puedo considerar el cociente ¿verdad? porque el cociente de un módulo entre un submódulo siempre existe y ahora sí definimos el grupo H sub P del complejo C como Z P entre F P y a esto es a lo que llamamos el Pésimo grupo de homología de C o también le podemos llamar el grupo de homología de dimensión P y bueno dos ciclos en Z P decimos que son homólogos si la clase de C es igual a la clase de C' en este grupo de homología o lo que es lo mismo la diferencia de estos dos elementos vive en F P y eso es lo que vamos a decir que son ciclos homólogos bueno y ahora les voy a dejar un ejercicio que bueno sirve para que practiquen todas sus definiciones y es que si F es un homomorfismo de complejos entre C y C' entonces F va a mandar F sub P más bien va a mandar grupos este perdón ciclos en ciclos fronteras en fronteras y por lo tanto tenemos una función inducida F P barra bueno voy a poner aquí una barra arriba pero la verdad es que también muchas veces nada más abusando de la notación le podría llamar también F P que va a ir de el pésimo grupo de homología de C en el pésimo grupo de homología de C' y como defino esta función verdad a la clase de un ciclo C pues lo mando a la clase de F de C y eso está bien definido justamente por pues por la primera afirmación que tienen que demostrar y por la segunda entonces tenemos esto lo que tenemos que tener en mente es que funciones homomorfismos de complejos de cadenas inducen homomorfismos en grupos de homología y digo grupos pero en realidad pues lo que estoy pensando es en módulos verdad y el ejercicio continúa déjenme les digo más además tengo otro homomorfismo que va de C' de prima a otro complejo que va a ser este C' delta' entonces y bueno me puedo considerar la composición o sea aplico primero F y luego aplico G y me puedo fijar en el inducido en grupos de homología lo que va a resultar es que esto va a ser lo mismo que componer así primero me fijo en los inducidos y luego los compongo y también me puedo fijar en bueno la identidad en CP y luego me tomo el inducido en homología y esto va a ser lo mismo que la identidad en el grupo de homología correspondiente ¿sí? entonces resumidas cuentas lo que tenemos aquí es un comportamiento funtorial en el que pues bueno funciones entre complejos de cadena van a funciones entre homomorfismos entre este grupos de homología abre composiciones y la identidad va a la identidad o sea esencialmente tenemos aquí de manera subyacente o en algo medio escondido no tan escondido en realidad un funtor eso es muy importante tener este este comportamiento funtorial es súper importante sobre todo cuando uno quiere hacer como algebra homológica más profunda funtores derivados y etcétera nosotros sí lo vamos a usar pero bueno no vamos a utilizar todavía el lenguaje de categorías así que bueno ahora ya tenemos los objetos que queremos estudiar ya tenemos las definiciones ya tenemos el lenguaje y ahora sí lo que va a seguir es comenzar a trabajar con estos complejos de cadenas y bueno eso es lo que les quería contar por este vídeo y nos vemos en el próximo